Un nuevo torneo, un nuevo torneo, señoras y señores. En esta oportunidad, Zamora versus Crédit Fixa. Tomen asiento y disfruten, señores, porque esto... Arranquen la cancha. Siga Moyano, individual Moyano. ¿Por qué no hay cintro Moyano? Individual Moyano. Sigue individual Moyano. Cuidado la falta penal. Hay penal sobre Moyano. Penal, 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 penal. Hay penal sobre Moyano, señoras y señores. Hay penal para el cuadro de Crédit Fixa. Hay penal para el cuadro de Crédit Fixa. Y así lo comenta Fred Bolina. En el primer ataque que tiene el equipo de Crédit Fixa. Puede ser la primera. Va Ranquen desde los 12 pasos. ¡Ranquen! ¡Gol! ¡Gol! De Crédit Fixa. ¡Ranquen! Se equivocaron, no se entendieron. No se entendieron ahí. En este momento es pelota larga y este es... Esta es la oportunidad. ¡Caicido! Va Caicido el empate. ¡Caicido! ¡Aguarden! ¡Aguarden! Muchachos de Examora, familia. Atentos. Este es Mina. Directo a Mina. ¿Por qué no al arco? ¡Mina! ¡Ay, ay, ay, ay! Se casi se termina metiendo esa pelota. ¿Por qué no? Hay un tiro de esquina. Seguro que va Sebastián. Directo. Sebastián. Atento. Va el cuadro de Examora. ¡Al arco! ¡Rebote en el palo! ¡Se salva increíble! ¡No se puede creer, señoras y señores! ¡Abelino cuenta con un... ¡Baxamora! Atento. ¡Baxamora directo al arco en el poste! ¡Nuevamente se salva el portero Abelino! Hoy Abelino tiene esa suerte de los gatos. Tiene más vida que un gato. Marijas, atención. Cuidado, algún empujón. Ya hay penal. El centro que va. Cabezazo. ¡Aquillones! ¡Abelino! 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 ¡Nuevamente! Se está a combri. Tiene una figura. A la cintura. Directo al arco. Atento, Abelino. ¡Uno, dos, tres! ¡Directo al arco! ¡Gol! 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 ¡Desamora! Bien. Así es. Bien, señores. Se está uno por uno. Atento al portero remote que está. ¡Ya salva a Abelino nuevamente de no creer! Se acaba de salvar y el hombre que... Esto termina en la cancha de UCSG Televisión, señores y señores. Hacemos una pausa y ya volvemos con el jugador del partido. Uno por uno entre Xamora y Credit Finza.